¿Qué es el gerente de Bogotá? Y al regresar me di cuenta que la empresa en la que yo trabajaba todavía no habían sacado ese modelo, mientras que yo veía que ya en Japón, en las casas, en los negocios, en muchos sitios había ese tipo de cerraduras. Y pues la idea es poder interconectar todo esto con, suena redundante, con el internet de las cosas. Es tratar de que estas cerraduras funcionen de una manera más inteligente, que yo las pueda programar a distancia, desde el teléfono. Para mí como persona me hace sentir que aún tenemos capacidades a pesar de la edad y que podemos seguir proyectándonos. Los invito a todos, tanto estudiantes de bachillerato, estudiantes universitarios, profesionales de todas las ramas, para que aprovechen esta oportunidad que está brindando el Ministerio de las TIC. Porque pues sabemos que el futuro, todo el futuro está basado en la programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!